Como burritos financieros van camino al TLC Se les ve, se les ve, van camino al TLC Uno que otro bananero va a llenarse de dinero Uno que otro bananero va a llenarse de dinero Ya se ve, ya se ve con el nuevo TLC Ya se ve, ya se ve con el nuevo TLC Fuchi, 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 fuchi y atatay No la caguen borriquitos, no lo vayan a firmar Fuchi, 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 fuchi y atatay No la caguen borriquitos, no lo vayan a firmar Esos vivos de pronaca van a repletar sus arcas Esos vivos de pronaca van a repletar sus arcas Ya se ve, ya se ve con el nuevo TLC Ya se ve, ya se ve con el nuevo TLC Fuchi, 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 fuchi y atatay No la caguen borriquitos, no lo vayan a firmar Fuchi, 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 fuchi y atatay No la caguen borriquitos, no lo vayan a firmar Impondrán esos dementes hasta al agua sus patentes Impondrán esos dementes hasta al agua sus patentes Ya se ve, ya se ve con el nuevo TLC Ya se ve, ya se ve con el nuevo TLC Fuchi, 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 fuchi y atatay No la caguen borriquitos, no lo vayan a firmar Fuchi, 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 fuchi y atatay No la caguen borriquitos, no lo vayan a firmar No la caguen borriquitos, no lo vayan a firmar No la caguen borriquitos, no lo vayan a firmar Fuerza